Bueno loco, el día de hoy vamos a seguir laburando en el Celica que como vieron en el último vídeo le terminamos de fabricar el escape completo desde el múltiple hasta atrás de todo. Entonces ya tenemos una cosa menos de que preocuparnos de este auto. Solamente me quedan dos cosas para terminarlo por completo el proyecto, o sea, lo que yo le voy a estar haciendo al auto y eso es. La chapa y pintura acá abajo es el golpe que tiene y la suspe. La suspe todavía falta pero en cualquier momento me va a estar llegando. Así que el día de hoy vamos a estar encarando la reparación de chapa y pintura que tenemos en el golpe este acá abajo. Ahora se los voy a mostrar mejor. Entonces este auto cuando lo compré estaba bastante bueno de chapa y pintura por fuera, ¿no? Y por dentro, o sea, lo hicieron íntegro. Únicamente tenía acá abajo un golpe como si se hubiera comido un poste porque miren, este es el lip original del auto y acá tiene un pliegue a 90 grados. Eso no debería ser así, debería ser plano como en este otro lado, como pueden ver. Y no es así. Entonces, Maxi Retroyota, como ya les dije en un vídeo anterior, me regaló este lip que él tenía en stock que estaba dañado. Entonces él no lo vendía, entonces me lo regaló a mí de onda. Y ahora yo lo que tengo que hacer es arreglar este guardabarros para que se atornille acá, ¿no? Donde está la posición del lip original. No sé cómo viene esto, pero ponele una cosa así y esto está bastante volado y también tiene toda la vasilla quebrada por acá. Entonces la idea es pintar este guardabarros pero hasta acá. No lo quiero pintar todo porque me da miedo de que, si bien tengo un tacho de pintura, de la misma pintura que pintaron este auto sea un sobrante cuando lo hicieron todo entero. Pero ya tiene varios años de quemadura de sol y tengo miedo de que no coincida. Ni hablar de que tengo miedo de que no me quede bien a mí. Pero si me queda mal y encima en la pintura no coincide el color bien, va a quedar horrible. Entonces le voy a pintarlo hasta acá, después lijarlo un poquito y pulirlo e intentar de que quede lo más parejo posible. Así que vamos a arrancar y vamos a ver cómo se ve. De última, lo pinto todo después. Bueno, ya terminé de desarmar acá el panel. Le saqué los dos faritos que tenía, el guiño y este otro, el esquinero. Y también le saqué acá el cobertor como el borde del guardabarros. Este que en realidad mi idea es sacárselo a las cuatro ruedas porque como quiero pestañear esto ya que lo voy a estar poniendo algo piola. Voy a estar pestañeando esto y no va con aquello porque no va a tener lugar para los tornillos, obviamente. Así que eso también lo vamos a estar pestañeando ahora que tenemos este guardabarros y después el resto veremos. Pero bueno, como pueden ver, la masilla acá se está saltando toda, lo cual es un pecado. Porque mirá, ¿qué es eso? Todo masilla, un milímetro de masilla tiene todo este panel. Andás a ver hasta dónde. Nosotros vamos a intentar reparar esto y donde se salte, bueno, donde esté todo quebrada la vamos a reparar y vamos a pintar. Entonces mi idea es básicamente, primero que nada, doblar esto así un cachito para afuera si tengo lugar para martillar acá. Sí muchachos, la voy a estar recontradando de chapista en este video, así que prepárense para sufrir una gocha. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un par de microfibras así, agarrar un martillito de goma y yo he visto varios videos que hacen, le dan la forma con una bolsa de arena. Yo no tengo una bolsa de arena, lo que sí tengo son estas microfibras, así que vamos a ver cómo sale esto. Si yo le doy un pelín así. Bueno, ahí salió un cachito para afuera. A ver si estaremos teniendo bollos bastante graves ahí, lo cual no tengo muy en claro cómo es. Me parece que es mucho. Los pocos videos que tengo vistos de chapista le dan con martillitos delicadamente y le dan muchas, pero muchas veces. Yo no tengo tanta paciencia, pero me estoy preparando mentalmente para darle por mucho tiempo hasta llegar a la forma más aproximada a lo original posible. Y después el resto, masilla. Están para sufrir un ratito. Uff. Bueno, yo ahora voy a intentar enderezar esta pata que debería ser recta y acá tiene un pliegue bastante brusco. Así que con esta pinza de fuerza para chapa voy a intentar enderezarla lo mejor posible. Tal vez primero un poquito hacia mano. Bueno, acá también está medio doblada la chapa, así que vamos a ver si con la pinza de fuerza de esta la podemos arrimar un poco a ser más plana. Bueno, vamos a probar esto de vuelta a ver qué tan lejos estamos de llegar a la forma aproximada a lo original. No espero que esto quede perfecto en absoluto, simplemente quiero que quede mejor que antes y de por lo menos un solo color. Ok, esto tendría que estar más o menos una cosacita. Hoy me falta acá para que esto encaje bien acá y todo, pero la chapa esta está bastante doblada. Si yo no le hago fuerza, esto miren cómo está metido para dentro. Y tiene que estar ahí. No sé si se entiende que esto tiene una curvatura que no coincide. Así que hay que enderezarlo bastante. No sé cómo voy a hacer. Pero que lo voy a intentar. Eso es seguro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? De última, hola Retroyota, ¿tenés un guardabarro derecho? ¿Con algún bollito ahí que me quieras regalar? Ay, era el más rata. Bueno, ahora lo que quiero hacer es enderezar el borde este de acá, que me doy cuenta de que está bastante torcido. Como pueden ver, esta es la línea donde debería tener el pliegue como acá arriba, pero está mal. O sea, empieza acá el pliegue y debería empezar acá abajo. Así que vamos a intentar enderezar esto para ver si, aunque sea, si no podemos llevar esto a una forma original, lo podemos forzar un poco con los anclajes estos de acá abajo. Bueno, ahora lo probé de vuelta y ya lo agarré acá con precintos de las dos orejitas donde van con buloncitos que agarran el lip con el guardabarros. Y está bastante bien, está mucho mejor que antes. Obviamente, si nos acercamos podemos ver que esto tiene una luz que todavía no coinciden perfectamente. O sea, estas dos caras de las orejitas no son paralelas, por lo que está un poco separado. Pero bueno, eso lo podemos ir viendo y arreglando. Pero está mucho mejor que antes. O sea, yo creo que a esto le tira un poco de masilla, un poco de pintura y va a quedar mil veces mejor que antes, seguro. Así que, ahora lo único que me falta es, ahí adentro, la base, la pata esta donde agarra al chasis no llega. Así que, una de dos está doblada. Puede ser que la del chasis esté media doblada para adentro porque estaba desoldada. Y puede ser que el palito ese haya hecho que se corra todo para atrás. O sea, lo más probable porque esto estaba todo abulonado cuando lo desarmé. Bueno, esto ya está bastante, bastante bien. Así que, ahora lo que voy a hacer es sacar de vuelta el guardabarros, voy a emprolijar, voy a soldar acá todas las fisuritas que tiene. Vamos a sacar toda la pintura, vamos a estar marcando hasta donde quiero sacar la pintura. Voy a estar arenando algunas partes difíciles, como por ejemplo acá los pliegues. Y después voy a estar lijando acá, voy a estar sacando primero con un desternillador plano. Voy a sacar toda la masilla porque tiene una bocha y está toda floja, como pueden ver acá. Mirá, mirá lo que es esto. ¿Me entendés? Mirá lo que es eso. Horrible, horrible. Entonces, hay que sacar todo eso porque se está oxidando por ahí abajo y se va a saltar todo de vuelta. Entonces, el momento es ahora. Me parece que voy a tener que terminar agarrando todo con un precinto ahí abajo porque no voy a lograr que coincida perfectamente. Pero bueno, tal vez le puedo poner bulones entre el lip y el guardabarros. Y después el guardabarros al chasis y lo agarro con dos precintos y va a quedar más que solio. O tal vez un bulón y un precinto, no sé. Lo que haga falta para que quede bien, amigo. No soy un profesional, no digo serlo. Voy a hacer lo mejor que pueda. Así que arranquemos por lo más doloroso y más satisfactorio que va a ser sacar toda esta masilla levantada y volver a lijar todo de vuelta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como vieron ya terminé de lijar y pulir y sacar lo más que pude el óxido de esta superficie, de esta parte del guardabarros. Y como vieron, acá teníamos tapado con masilla una moldura que va a lo largo de todo el auto y ahora tiene mucho más sentido porque este auto tiene acá dos rayas que parecían un rayón. Pero ahora me doy cuenta que es la masilla... ¡Uy! Ya le dejé el animal. Es la masilla de la bagueta esta de la moldura que va todo lo largo del auto probablemente y se está saltando la pintura en los bordes. Ahí y acá también. Pero bueno, nada, qué sé yo. La verdad no me queda mucha opción. Lo que voy a hacer es volver a ponerle masilla porque ya está, ¿me entendés? Es lo único que saltó y no voy a hacer mucho más al respecto. Así que ahora lo que vamos a pasar a hacer es soldar acá donde se abrió la chapa. Que tenemos un par de lugares donde se está cortando y eso no está nada bueno. Así que vamos a soldar eso y después le vamos a tirar masilla a toda esta superficie para dejarla bien, bien parejita. Pero vamos a intentar dejar el menor espesor posible, obviamente. No dejar un milímetro de masilla porque es una guarangada, me parece. ¡Vamos! Bueno, loco, la verdad que estoy realmente contento por cómo quedaron las soldaduras. No fue fácil porque el metal está bastante... Es muy finito y está bastante abierto y como que las puntas cuando se oxidan y las lijas quedan finitas, entonces se abría. Pero quedó recontra bien, si esto llegara a ser foco. Así que eso quedó ahí. Esto acá también quedó bastante bien. Y después le soldé algún par acá en el borde que se estaba empezando a abrir y nada, para que no se siga abriendo, lo soldé. Ahora lo vamos a lijar con la mola, después vamos a volver a lijar todo una vez más con la rota orbital porque... No sé, pero me parece que la masilla cuando estás dejando no tiene que quedar el borde así tan marcado porque me parece que eso está para levantarse. Se tiene que quedar más como acá, más degradé, digamos. No sé, me parece que es lo más correcto porque no lo quiero sacar todo, todo, ya que acá en el medio no se está levantando. Y no tengo indicios de que vaya a hacerlo, entonces no me voy a tomar el laburo de sacarlo porque no me parece que haga falta. Música Bueno, mientras espero que se seque la masilla en el guardabarros, saqué acá el radiador que como vieron en uno de los videos anteriores, está perdiendo líquido refrigerante. Y yo, al haber usado un líquido rosa, puedo distinguir claramente dónde es que está perdiendo este radiador. Y bueno, también porque se ve claramente el agujero, se ve que cuando estaba poniendo esto le pegué acá con algo y quedó ahí un par de aberturas, un par de poritos. Así que ahora con un poco de masilla de poxy de acero lo vamos a estar rellenando y listo. Entonces podemos seguir el caminito rosa hasta donde estaba el agujero y ahora tiene un poquito ahí de masilla de acero de poxy. Puedo esperar que seque, voy a volver a ponerlo y vamos a ver si pierde o no. Pero bueno, también lo que voy a estar haciendo es sacar el lip porque hay que pintarlo ya que es negro y si bien no se ve mucho, o sea, hay que pintarlo, no lo puedo dejar así simplemente. Y vamos a sacar este guardabarros también porque tiene ahí adelante una puntita que se está empezando a levantar la masilla y se está despintando. Y qué sé yo, ya que voy a preparar todo para pintar, puedo pintar eso y quede bien o no. Me aseguro que no se va a seguir oxiando y es lo que más importa porque ahí abajo no lo va a ver nunca nadie. Bueno, a esto es a lo que me refería con la puntita de este guardabarros, tenía ese pedazo de masilla que se estaba saltando. Así que ahora vamos a lijar esta porción de acá y la vamos a volver a pintar porque si bien no le hace falta pintarlo todo, este pedacito acá realmente estaba mucho. Bueno, luego ya tengo esta parte del panel lista con la masilla, ya le pasé lija 320 a todo esto. Ahora lo que vamos a hacer es tirarle una capa de primer solo en esta sección de acá y por lo que estoy investigando voy a tener que, para que esto quede bien al ser una parte tan grande del guardabarro la que tengo que repintar, para que fluya el color y no se note la división de nueva capa de color contra la vieja, voy a tener que pintar todo el panel. O sea, le voy a tirar primer de acá a acá, ¿no? Básicamente la parte donde estuve reparada. Después el color le vamos a dar un poquito más, hasta más o menos por acá y después dicen que para que fluya lo mejor posible tenés que tirarle laca a todo el panel porque si no se va a renotar la laca nueva contra la laca vieja. Así que eso es lo que vamos a tener que hacer, vamos a tener que lijar todo el panel, lo cual es un bajón porque no tenía ganas, pero terminó siendo una reparación bastante grande y yo creo que va a quedar mil veces mejor que antes y eso me motiva mucho. Para este otro panel, como es un arreglo tan chiquitito y queda tan abajo, no me importa si se termina notando acá la diferencia de laca, disculpen. No soy un profesional y estoy haciendo lo que puedo para que el auto se vea lo mejor posible con lo que tengo. Así que esto lo que vamos a hacer es tirarle primer acá, tirarle color acá y tirarle laca acá de una. Si en el futuro se llega a notar un poco, no me calienta. Así que ahora es el momento en que todos los que saben, aunque sea ligeramente un poco de pintura, empiezan a sufrir. Porque vamos a preparar la primera capa de primer para echarle a los paneles. Entonces estoy pensando, ya que lo voy a estar pintando todo, creo que es el momento para pestañear este guardabarros porque si se llega a saltar ligeramente la pintura, lo voy a poder, aunque sea retocar un poco con la laca o lo que sea, para que no quede tan mal. Si lo hago después, si se me llega a saltar la pintura, me voy a querer matar. Entonces, la forma en que lo vas a estar haciendo es el método convencional de tratar chapa y pintura con un martillo de goma y mucho calor. Así que, como les dije, arranca el sufrimiento. Pero bueno, ya estuve probando con el otro guardabarros que como pueden ver lo pestañeé un montón. O sea, miren esto así. Miren este borde. Cómo arrancó y cómo terminó. Y este otro está, obviamente, como original. Así que lo vamos a estar pestañeando. Este de acá lo calenté un montón con la pistola de calor. Que lo tocaba y me quemaba la mano, pero no tanto como para quemar la pintura, obviamente. Hay que buscar ese límite y no pasarse. Para que la pintura tenga flexibilidad y no se parta. Y lo fui dando de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que lo llevé a ese punto. Y no lo voy a pestañear más porque no me parece que haga falta. Bueno, y para cualquiera que haya intentado pestañear un guardabarros alguna vez, la clave es el calor. Miren esto. No se saltó ni se quebró la pintura en ningún lado. O sea, es difícil de que ustedes lo puedan llegar a distinguir. Pero créanme, no les miento. Bien caliente y con delicadeza. Tampoco intenten hacerlo en dos minutos esto porque si no, sí se va a terminar rompiendo. Y tampoco lo apreten tanto la pestaña. O sea, no la dejen chata porque si el ángulo es muy agudo de la curva esta, se va a terminar rompiendo la pintura igual, me parece. No lo probé, pero me suena lógico. Así que nada, esto quedó perfecto para las llantas que lo voy a estar cambiando. Y así es como quedó de este lado. Pasamos a esto de esto. Así que está bueno porque vamos a poder meter bien la llanta al borde. Bueno, ahora vamos a armar nuestro primer que va 50-50 con diluyente. Así que buscan un numerito en uno de estos vasos y ponen una parte de primer y otra parte igual de diluyente. Vamos a empatirlo un cachito. Que se mezcle bien todo el primer. Si alguna vez abrieron una lata de primer y vieron como un líquido oscuro arriba negro, creo que lo ideal es mezclarlo. Ustedes me dirán en los comentarios. Yo en los videos que vi dicen mezclalo bien porque es parte de uno de los componentes del primer necesarios. Bueno, vamos a echar el primer acá adentro. Ya tengo puesto un filtro. Siempre uso un filtro para la pintura. Valen dos mangos y realmente vale la pena. Y veamos qué pasa. Como pueden ver estoy usando una pistola nueva que tiene un regulador de presión acá abajo. Y estoy usando... ¿Usted está perdiendo? Estoy usando dos bar de presión para pintar esto. Creo que está bien. Ahora tengo que probar estas configuraciones. Así que vamos a tirarle acá un pedacito de madera y vemos. Está bastante bien. Vamos a probar qué es lo peor que puede pasar. Bueno, loco, yo les vengo con la posta. No les voy a mentir y decirles que me salió todo re bien y que soy un capo haciendo esto. Porque no es así. El diluyente me quedó muy, pero muy diluido. Lo diluí, como vieron, al 100%. En partes iguales de primer y diluyente. Y como vieron, está muy, pero muy líquido. Mirá acá. Se chorreó todo. Y si ven, en esta sección de acá no quedó tan mal. Se lavó un montón. O sea, yo cuando lo tiré estaba completamente gris y ahora se nota el fondo. Así que... Y además, mirá, se está saltando ahí. No entiendo qué onda eso. Pero vamos a esperar que esto se seque bien, bien, bien. Vamos a estar lijando todos estos errores. Vamos a diluirlo en lugar de al 100%, al 50%. Y vamos a volver a tirarle primer. Y vamos a ir a tirarle primer. Bueno, ahí le terminé dando otra capa de primer diluido al 50% aproximadamente. Y quedó mucho más consistente la capa de pintura. Se generó bastante cuerpo, me parece. Pero bueno, todavía tengo ciertos errores, como por ejemplo que ahí me cayó una basurita. Bueno, cayeron varias basuritas, pero esa es grande. No sé si la van a llegar ahí. Esa, horrible. Y le di una capa bastante cargada y se me fue un poco la mano. Y acá se está empezando a chorrear a penitas. Que bueno, después esto igual lo voy a estar lijando para darle la capa de pintura arriba. Así que no me calienta tanto, pero para que vean que, qué sé yo, no sé. O sea, así. Bueno, ahora que el primer se secó por completo, le vamos a estar pasando a todo el panel con lija 1000 con agua para darle una superficie rugosa a la pintura y la laca para que se adhiera bien. Y bueno, como les digo, este panel lo vamos a estar pintando entero. Así que tenemos que pasarle a todo. No sé, estuve viendo un montón de videos. Uno decía que le dé con agua y le voy a dar con agua porque me parece mejor. Bueno, ahora que le pasé con la lija 1000 a todo el panel, estamos listos para empezar a preparar la pintura para tirarles sobre el primer. Por desgracia, el Celica, para los que sepan, aunque sea un poco de estos modelos, la pintura que tiene ahora no es original. Entonces es bastante complicado generar una pintura que sea exactamente igual a la que tiene en este momento. Por suerte, cuando compré el auto, el pibe tenía todavía sobrante de cuando lo pintaron. Acá un litro de pintura me dijo, así que más o menos, tengo para hacer estos laburos y un par de retoques más, por suerte. Si no, estaría complicado. Y cuando pinté el vano, mandé a hacer pintura porque como es el vano, no hace tanto contraste. Y la pintura no es igual, no es para nada igual. Esto es mucho más azul, esto es mucho más violeta y oscuro. Pero no quería gastar la poca pintura que tengo para el auto en el vano, que no hace la gran diferencia. Entonces, vamos a ver qué tenemos acá adentro. Ah, hay bastante pintura, loco. Qué bien, bueno, parece negra. Voy a confiar plenamente en el dueño anterior y voy a creer que es la misma pintura con la que está pintada el auto. Así que vamos a prepararla en un... también. Tendría que ser proporción 1 a 1 con diluyente, pero vamos a echarle un poquito menos para que sea más sólida. Acabo de terminar de batir bien, pero bien la pintura esta y ahora sí que parece la pintura que tiene puesta el Celica. Vieron que todos sabemos que hay que batir la pintura antes de usarla, pero uno dice, ¿ah, tanto hay que batirla? Sí, loco, tanto hay que batirla. Yo cuando lo eché acá parecía barniz de madera, era marrón. Y lo volví a echar acá, lo mezclé y de repente subieron todos los brillos y se mezcló bien la pintura. Y hay que mezclarlo bien, loco, no es joda. Esta pintura es bellísima. Mirá todo el brillo que tiene eso, chabón. Está zarpada. Ya no hay vuelta atrás, ¿eh? ¿Qué? Montaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, nada. Uno hace, se equivoca y aprende. Ahora lo que voy a hacer es, le preparé un poquito más de pintura ahí. Lo voy a repasar a penitas acá muy suavemente. Y vamos a estar listos para echarle el laca encima de todo esto. Bueno, y como vieron también terminé pintando ya el lip y el guardabarros este. La esquinita acá con la pistola le bajé muchísimo la cantidad de pintura que sale. Y le di ahí despacito y lo repindé todo. Así que esto ya está listo para darle con la laca. Así que cuando se seque el panel que acabamos de pintar ahí afuera, el otro guardabarros, ya estamos para empezar a armar acá la laca y tirarle. A ver, esto claramente no está quedando perfecto. Si bien está quedando muy bien, el lip este quedó tremendo. Tiene simplemente un puntito ahí. Entonces, acá tenemos la laca que voy a estar usando. Y esta es una laca que se arma dos en uno. Eso quiere decir que son dos partes de laca y una parte de catalizador. Después dice que le agregues un 10 a 20% de diluyente. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Después de ver muchos videos de pintura, recién de ahora entiendo cómo funciona bien el vaso este. Así que ahora nosotros que queremos hacer una mezcla dos en uno, vamos a esta columna de acá y vamos a estar llenando la columna de la izquierda de todo hasta el número uno. Ahí, ¿no? Después, eso lo vamos a llenar de laca, ¿no? Ok. Después, vamos a ir a la segunda columna, vamos a ir hasta el otro uno, hasta acá arriba, con catalizador para tener una mezcla dos en uno. Y después tenemos acá estas rayitas que si venimos acá arriba representan porcentajes. Entonces, nosotros ponerle que queremos un 20%, vamos a ir hasta la parte de arriba de todo del rectangulito transparente. Porque ese es el 20%. No sé si se entiende. Yo recién ahora lo entiendo. No es fácil, pero tampoco es tan difícil. Así que vamos a hacer así. Y ahora agarramos el diluyente y le echamos hasta el cuadradito ese transparente. Así que listo. Vamos a mezclar esto, lo echamos a la pistola y se lo echamos al guardabajos. Vamos a mezclar esto, lo echamos a la pistola y se lo echamos al guardabajos. Bueno, ya se terminó de secar por completo la pintura en todos los paneles. Así que ahora vamos a estar rearmando el Celica para ver cómo quedó todo. Pero les tengo que decir que quedó realmente muy, pero muy bien. Recién al final con la laca se me pegó bastante mugre justo la verdad que a verlo hecho afuera. No fue la mejor idea porque vi como una nube de polvo cayó sobre todo y me quería matar. Y encima la laca es súper pegajosa y tarda un montón más en secarse que la pintura. Y el primer, entonces tiene más timo para recibir mugre y que se quede bien pegadita. Pero bueno, vamos a ver si todo eso sale después con una pulida. Total, el auto en sí ya lo pensaba pulir de antemano. Así que nada, arrememos esto a ver cómo quedó, loco. Bueno, esto quedó la verdad que muy, muy, muy bien. Me tienta hasta de pintarlo todo el auto porque está lleno de detalles. Como por ejemplo esto que tiene acá saltada la pintura. Lo mismo tenía acá abajo y no sé si va a durar mucho el arreglo que hice porque no me esforcé tanto. Pero al menos ahora está todo un solo color y está lindo, ¿me entiendes? Está muy lindo. Y miren lo que era acá abajo. Está todo perfecto, chabón. A esto lo que tengo que hacer ahora es sacarlo, lavarlo de vuelta y verlo a la luz del sol. Sí quedó realmente tan bien como se ve acá adentro que está un poco más oscuro y eso oculta un montón de imperfecciones. Pero así nomás les tengo que decir que está tremendo. Y miren cómo quedó el lip este, por favor. Quedó absolutamente hermoso. Yo solamente tengo acá chorrear un poco de laca porque le mandé bastante laca, sin miedo. Porque vi un par de videos que le mandaban como si no pudiera chorrearse. Entonces dije, bueno, ya fue. Última se chorreará un poco, no me calienta y quedó increíble. Un brillo tiene esto. Y mirá, casi que no tiene piel de naranja. Eso me parece que es lo que hace cuando le echás mucha laca al borde de chorrearse. Así que vamos a poner esta pieza y ya terminamos con el frente del celina. Toma, loco. ¿Se acuerdan lo que era esta esquina del guardabarros al principio del video? Estaba hecha mierda y mirá lo que está ahora. O sea, si no les digo que lo hice yo, dale, no me digan que se dan cuenta. Al menos en video seguro que no. La verdad es que esto quedó mil veces mejor de lo que podía esperar. Y si bien no es perfecto, como les vengo diciendo del principio del video, no sé que me estoy atajando del comentario de los haters. Pero lo hice yo, lo hice en dos días de laburo. Me costó muy poco porque la pintura ya la tenía, la mayoría de los materiales ya los tenía. Y realmente mejoró muchísimo. Vamos a ver cuánto dura esto. Yo los voy a mantener al tanto. Porque las pruebas de tiempo siempre son las que más llevan de tiempo, obviamente. Así que bueno, loco. Eso va a ser todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el video. No lo voy a sacar porque en cualquier momento me llega la suspensión. Y ya lo tengo levantado en caballetes. Y quiero poner la suspe y sacar este auto. Porque ya está. Tenemos el escape. Tenemos la chapa de pintura. La suspe es lo último que queda. Estoy re manija, loco. Así que bueno, pueden esperarse en el futuro cercano. Esperemos. Nada, yo sé que este auto me tiene re manija mía a todos ustedes. Así que muchas gracias por el video, loco. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!